El Centro de Investigación en Biofísica Aplicada y Alimentos se creó como instituto de doble dependencia luego de un programa de federalización de la ciencia impulsado por el CONICET. Desde el 2017 se instauró como polo de desarrollo científico en la transferencia al sector alimenticio. Actualmente desarrolla un producto a base de zapallo y zanahoria. El instituto cuenta con grupos que hacen investigación más básica y otros que hacen aplicada y algunos hacen desarrollos tecnológicos. Entonces el objetivo general del instituto es resolver problemas del sector agroalimentario que es una actividad productiva de Santiago del Estiromo muy importante. En este proyecto lo que nosotros intentamos hacer es obtener un producto deshidratado para consumirlo como snacks que son productos versátiles de fácil acceso y prácticos. En este proceso lo que nosotros hicimos a diferencia de los snacks que podemos encontrar en el comercio es incorporar al secado convencional con aire caliente un paso anterior que es el microondas. Lo que nosotros observamos es que la incorporación del microondas como una etapa previa le da una textura diferenciada al producto que los podría asemejar a los productos fritos pero sin ser este producto frito. El proyecto representa una solución innovadora para crear un alimento saludable con las hortalizas regionales combinando tecnologías para conseguir propiedades de textura similares a los fritos convencionales pero con propiedades nutricionales únicas. Los vegetales como lo son el zapacho y la zanahoria son fuentes de vitaminas, de minerales y de antioxidantes que son nutrientes fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Además poseen o aportan buenas cantidades de fibra. La fibra va a ayudar a aumentar la sensación de saciedad de nuestro organismo, va a regular las funciones intestinales y va a contribuir a controlar los niveles de glucosa y colesterol en sangre. Trabajar con vegetales de nuestra provincia sabemos que es muy importante porque lo que pretendemos también es darle valor agregado a productos que cuando hay sobre oferta te baja demasiado el precio de los mismos. Entonces consideramos que aplicar un proceso, una industrialización a un producto que le dé un valor agregado es muy significativo para los productores. El zapacho es uno de los principales vegetales nativos de Santiago del Estero y este desarrollo le añade un valor agregado para su comercialización. En esta etapa, los científicos ya determinaron las características del producto en sabor, aroma y textura con ensayos sensoriales para que sea agradable al contacto con el paladar. Lo que buscamos es obtener un producto con buenas características tecnológicas en cuanto al sabor, el aroma, la crocanticidad, buenas propiedades de textura pero que a la vez presenta un perfil nutricional saludable. Es innovador y estamos en curso porque nosotros todavía tenemos pendiente la reformulación de este snack y el gran desafío es poder, junto con los aportes de los otros grupos, incorporarle principios activos, vitaminas, sustancias minerales en los que estos vegetales son limitados. Actualmente, las guías alimentares para la población argentina recomiendan un consumo de frutas y verduras de 5 porciones por día. Este número, según las estadísticas, como la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, no están cubiertos de su totalidad. Estas estadísticas reflejan que en Argentina no se consumen más de 2 porciones de verduras por día. Por lo tanto, este snack saludable podría ser una alternativa para incentivar el consumo de las verduras, sobre todo en niños y adolescentes.